El huracán Milton, catalogado como uno de los más poderosos de la última década, desata el caos en su camino con vientos de más de 285 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y la amenaza de un colapso humanitario. El huracán avanza a una velocidad de 16 kilómetros por hora hacia el este, en dirección al norte de la península de Yucatán, donde se espera que pase peligrosamente cerca a esta misma noche. Según el Centro Nacional de Huracanes, Milton podría aumentar aún más su tamaño y seguir siendo un huracán extremadamente peligroso cuando se aproxime a la costa oeste de Florida el miércoles, lo que incrementa la alerta en toda la región. El huracán Milton ha disminuido su intensidad a categoría 4 mientras continúa atravesando un ciclo de reemplazo de la pared del ojo, según informó el Centro Nacional de Huracanes en su actualización de las 2 de la madrugada. La tormenta, con vientos sostenidos de 249 kilómetros por hora, se encuentra aproximadamente a 941 kilómetros al suroeste de Tampa, Florida, y avanza hacia el este a una velocidad de 16 kilómetros por hora. El NHC advirtió que Milton podría volver a intensificarse a categoría 5 este martes por la mañana y mantener esta fuerza durante gran parte del día. Se anticipan condiciones de huracán en la costa oeste de Florida desde el miércoles por la tarde, mientras que condiciones de tormenta tropical podrían comenzar más temprano ese mismo día, informó el NHC. En la costa este de Florida, las condiciones de huracán podrían iniciar el miércoles por la noche, con posibilidad de tormenta tropical desde la tarde. Las advertencias de tormenta tropical también se extienden hacia el norte a medida que el día avanza. Más de 12 millones de personas están actualmente bajo vigilancia o advertencia de huracán, y otras 8 millones bajo advertencia de tormenta tropical. En cuanto a las precipitaciones, se prevé que caigan entre 127 y 254 milímetros de lluvia, con totales aislados que podrían llegar hasta los 381 milímetros en algunas áreas de Florida hasta el jueves. Las advertencias de huracán, inundaciones y marejadas ciclónicas continúan en efecto para la región, y los impactos podrían sentirse tan pronto como el miércoles por la mañana, extendiéndose hasta el mediodía del jueves. En preparación para la tormenta, ya se han removido más de 3.440 metros cúbicos de escombros de la isla, con los contratistas continuando su labor este martes para limpiar lo máximo posible antes de la llegada de Milton. La ciudad advierte que se avecina una tormenta extremadamente peligrosa. Mientras tanto, el mundo observa con horror cómo Milton continúa su imparable avance, dejando tras de sí un rastro de destrucción que muchos describen como apocalíptico. Te tendremos informado de lo que pasa, síguenos como Mágico TV.